Si desea iniciar sesión en su cuenta del Bank of America, abra la página web del banco escribiendo bankofamerica.com en su navegador. En la página web de Bank of America encontrará el formulario de inicio de sesión donde podrá introducir su nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en Iniciar sesión. Cuando inicie sesión, podrá realizar sus actividades habituales, como pagar facturas, realizar transferencias y comprobar la actividad de su cuenta corriente. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar sesión o simplemente ciérrela. La próxima vez que abra el sitio web de Bank of America tendrá que iniciar sesión de nuevo. Si desea ahorrar tiempo cuando vuelva a iniciar sesión más tarde, marque Guardar ID en línea. Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, haga clic en Ha olvidado su nombre de usuario o contraseña. Necesitará su número de cuenta y su número de la seguridad social para recuperarlo. Siguiente ver cómo encontrar un número de cuenta para su cuenta de Bank of America o mi revisión de Bank of America tarjetas de crédito.